y Cuba adquirió un lote de transporte sanitario para cubrir fundamentalmente servicios de atención a emergencias médicas. Tras la llegada de los equipos a La Habana, los ministros de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, y del transporte Eduardo Rodríguez Dávila constataron la recepción de esos medios, apreciaron sus prestaciones y conocieron detalles de las tareas post-venta en talleres de la empresa mixta MCB Comercial. Todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud recibirán nuevas ambulancias. El periodista Bernardo Espinosa con detalles de la importación. Es un lote de transporte sanitario adquirido por el gobierno cubano. Son 99 ambulancias, de ellas 50, cero kilómetros. La empresa mixta MCB Comercial tuvo a su cargo la operación importadora, la recepción de los equipos y asumirá los trabajos posteriores a la puesta en marcha. Esta es una adquisición que ha hecho el gobierno como parte de un programa de mejoramiento gradual de los servicios sanitarios en el país, que es un primer paso, es decir, un paso que se va dando en un momento en el cual el servicio está realmente deprimido. Y estas son las primeras ambulancias que recibimos de esta adquisición y el programa continuará. Los ministros de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda y del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, examinaron junto a especialistas del área automotor y de servicios médicos el estado de los medios. En dependencia del parque y de las necesidades que no las cubren, no cubren las necesidades que tienen las provincias, pero es un paso de avance, son entre cuatro y cinco ambulancias para cada provincia. Hay carros de atención a pacientes, es decir, de traslado a pacientes normales, básicos, y hay carros, la mayoría son carros de la emergencia. Es la prioridad que le ha dado el ministerio a los carros de la emergencia. MSB Comercial puso a disposición de la operación de compra-venta su infraestructura en el país. Las 49 unidades de segunda mano vienen en perfecto estado, en muy buenas condiciones operativas, pero al final hay que, algunos retoques hay que hacerlo, por ejemplo, si algún neumático está desgastado hay que cambiarlo, si alguna batería está en poco vida hay que cambiarla, y también hay que pintarla con el logotivo y la imagen de salud pública. Si hay falta ya incorporar más ambulancia al barque, porque el barque está un poco envejecido, entonces es muy buen momento para incorporar esa ambulancia al servicio. El papel principal nuestro es sostener esa flota. Nosotros tenemos 12 talleres distribuidos en toda la isla, en cada provincia tenemos un taller, y ahí tenemos el papel de dar el servicio, venta completo a esa ambulancia para mantener la flota el tiempo más largo posible. Las provincias, desde que tuvieron conocimiento de que las ambulancias ya estaban navegando, se comenzaron la preparación de las tripulaciones que van a recibir esos carros, los mejores choferes, las bases más priorizadas. Con la puesta en explotación de estas ambulancias, sin duda se va a obtener un impacto positivo, para lo cual es imprescindible que tanto los tripulantes de estas ambulancias, como todo el personal que se relaciona con ellas, las cuiden, porque son cuantiosos recursos que necesitan su cuidado durante su explotación en el tiempo. El costo de las 99 ambulancias será asumido con financiamientos 100% erogados por el gobierno cubano, aproximadamente unos 4 millones de dólares. Se trata de una operación, como resaltaron los ministros del Transporte y de Salud Pública, con impactos directos en servicios básicos que contribuirá fundamentalmente en la atención de emergencias médicas para preservar y salvar vidas. Bernardo Espinosa, Canal Cubano.